¿Está usted preocupado por su situación legal en este país? Con cada día que pasa la inseguridad puede ser insoportable para usted y su familia. Es hora de acudir al abogado Manuel Solís. Él ha estado sirviendo a la comunidad inmigrante por más de 26 años. Ellos han procesado y ganado más de 50 mil casos de inmigración. Confíe en los abogados que sí saben ganar. Llame hoy mismo al 713-277-7780. El abogado Manuel Solís estará contestando preguntas de inmigración de lunes a viernes a las 12 del día para escucharlo en vivo. O pueden hacer su pregunta al 713-277-7857. Suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter. O puede vernos a través de nuestra página web www.manuelsolislive.com.